El capacitador es Gonzalo Manigot, es una persona muy reconocida, ya que él colaboró en la elaboración, en la construcción del diseño curricular para la provincia de Buenos Aires del nivel inicial en educación visual. Fue asesor mucho tiempo y bueno, es una persona que sabe mucho y pensando con nuestros maestros, teníamos la necesidad de capacitarnos un poco más en educación visual y bueno, lo convocamos y dijo que sí y aquí está hoy y la verdad que estamos muy felices porque con un día tan bello como hoy, estar toda la mañana escuchando, estudiando, pensando para nuestros niños es la verdad una alegría muy grande. Me imagino, la verdad que muchísimos docentes apostaron a esta capacitación, ¿no? Sí, la verdad que hay 100 personas, estábamos contando, de los distritos de Rojas, Salto y Carmen de Areco que se han interesado en esto y bueno, escucharlo Gonzalo es un placer y nos reímos y pensamos nosotros en lo que sucede dentro de las salas, nos reímos en el buen sentido, ¿no? Porque nos hace repensar algunas prácticas que suceden, revalorizar otras, la verdad que es sumamente interesante y enriquecedor lo que está sucediendo hoy y bueno, esto que decía Mari, valorar también que los docentes tengamos ganas de seguir capacitándonos en función de lograr... A fin de año prácticamente. Sí, a fin de año. Donde vienen todas unas actividades bastante fuertes para todos ustedes. En realidad cuando le pedimos fechas, nos dijo que solamente le quedaba noviembre. Bueno, dijimos noviembre, no importa, que vayan los que puedan, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que pudieron un montón y esto impacta, digamos, en los niños después porque estas prácticas se van a ver enriquecidas adentro de los jardines de estas ciudades, no solo de Salto, sino de la región 13 a la que pertenecemos nosotros. Así que esperamos que se respete el año que viene y vuelva nuevamente. Esperemos que sí. Y escuchábamos, ¿no? El tema de los dibujos, el tema de los colores, los crayones, todos elementos que se trabajan adentro del aula. Sí, en realidad lo que él está proponiendo es resignificar lo que dice nuestro diseño curricular. Y es lo que sucede dentro de las aulas, es decir, con los materiales, las herramientas, las técnicas que se utilizan. Estos 100 docentes que estamos hoy acá, además, vamos a ser multiplicadores de tantos más. Por eso es importantísimo que estemos todos acá. Bueno, felicito a ustedes, a las inspectoras realmente por esto. Es importante y es importante también ver, dar a conocer para que los papás sepan todo el trabajo, más allá de las 4 horas, siempre hablamos de esas 4 horas, vean que un sábado a la mañana están todos los docentes trabajando acá. Sí, sí, justamente eso, ¿no? Y pensando todos juntos y construyendo todos juntos para tener, como decíamos, mejores prácticas y mejores oportunidades para nuestros niños.